Música Para Petty Groove Y en uno contra uno Petty Groove Está encargado con dos disparos De tener a 16 y bueno La respuesta inmediata del equipo de abejas El movimiento rápido y estrepo Petty Así fue Delby El jugador Número 30 Ya tiene Cristian Chancón Ya tiene Cristian Cortés Se mete ahí a la zona de pintura Apenas muy interna La zona para Petty Groove Tiene más fuerza física Y consigue la falta Muy bien ahí Petty Groove Le saca la falta A Delby Pierdi precisamente La primera para el número 30 Y Petty Groove entra ahí Música 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 La falta Sobre Petty Groove Que va a la línea De tiro libre Phil Alton Vamos a ver si ya se recuperó En lo físico Porque insisto Se le notaba bastante cansado Durante los minutos Que tuvo en el primer cuarto Hoy es muy difícil La adaptación No es nada fácil Hay jugadores De muy 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 alta calidad Que les cuesta trabajo adaptarse A un equipo Vaya la primera Petty Groove Anota la segunda Petty Groove Pety Groove Señores Así es Ahora Víctor Vuelta aquí Pues se trata Petty Groove Poyándose con el tablero Pero toma el rebote Defensivo Y ahí Luego sigue Estefan Petty Groove Música 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 Víctor Vuelta Viene Estefan Petty Groove Se mete a la zona de pintura Se apoya con el tablero Ya va Lo toma Alexis Cervantes El bloqueo El bloqueo De Bobakar Cámara Y mejor la reacción De Petty Groove Viene la contra Del equipo de abejas Bobakar Castillo Retrasa para Petty Groove Y ya le marcaron la falta A Gregory Prir Petty Groove Gregory Prir Con su primera falta En este cotejo Y vendrá Petty Groove Que ha tenido Cuatro oportunidades Desde el tiro libre Esta noche Y apenas ha hecho efectiva Una Una Si Una de cuatro Esperemos que se apunte Y ahí hace Está Petty Groove Anotando la primera Son 16 puntos Para Petty Groove El mejor hombre de abejas Esta noche Hasta el momento Bien La segunda De Petty Groove Lo termina sensacionalmente De Petty Groove De Petty Groove De Petty Groove Y André Joseph De inmediato Responde con otros tres puntos Se la marca Intencionada Se la marca Intencionada De Petty Groove Din CORMAN De Petty Groove De Petty Groove Gracias por ver el video. Con Cervantes, Pettigrew. Son 93, unidades contra 74. Este es Víctor Huelna con la bola, presiona ahí de Alfredo Corral. También jugando ya con el reloj, el equipo de abejas. Pettigrew el disparo lejano. ¡Bazo efectivo! Y ya son 96. Un triunfo, triunfo para el equipo de abejas. 98 puntos contra 78. Un triunfo contundente ahí para abejas. Esta noche Luis Morales, el sexto juego al hilo. Ganado por el equipo local de abejas de Guanajuato. Un gran juego hoy contra Lechugueros de León. Bueno, Coach, pues un juego muy bueno para aquí, para Guanajuato. El clásico se ganó. ¿Cómo vio el equipo? ¿Cómo vio abejas? Bueno, la verdad que tuvimos una segunda mitad extraordinaria. Ganar un clásico de esta manera, la verdad que es una satisfacción. Sé que esto dura muy poquito, ¿no? Porque en un ratito más ya tenemos que estar pensando en Panteras. Pero la verdad, gran mérito de los jugadores. Estamos muy bien. La filosofía que a mí me gusta, diríamos, el equipo la juega. Y la verdad que los jugadores están convencidos de lo que estamos haciendo. Así que realmente muy felices. Pero bueno, falta mucho. Estamos muy bien. Pero falta muchísimo. Así que bueno, mañana al mediodía ya estamos de nuevo trabajando para el día sábado poder volver a ganar del local. Bueno, aquí nos vemos el sábado, Coach. Como no, muchas gracias. Gracias.